Hola, bienvenidos a Andrés Solo TV, una vez más a una de nuestras entrevistas a gente interesante sobre cosas interesantes. Tenemos hoy con nosotras a Belén Pérez Comesaña, que es una trabajadora social que ha estado trabajando en Portugal en temas de dependencia, de drogodependencia. Bienvenida a Belén, encantados de tenerte aquí. Muchas gracias, encantada. Bueno, voy a hacer una serie de preguntas para que tú las respondas, en plan entrevista. Vale. Miren, dinos brevemente en qué consistió tu trabajo mientras estuviste en Portugal durante estos meses. ¿Y cuántos meses has estado? Han sido cuatro meses, desde comienzos de septiembre hasta Navidad del 2017, tres meses haciendo unas prácticas y el último en un contrato de trabajo. Yo he estado en una entidad que trabaja con personas consumidoras de drogas en la ciudad de Lisboa, que tiene distintos programas, tiene comunidades terapéuticas en las que yo no he trabajado, aunque las he visitado, y luego tiene programas de reducción de daños en el consumo, como puede ser información para un consumo inyectado más seguro, distribución de material y información, trabajo de calle, salir a la calle con una mochila, con todo el equipo y vas a buscar a las personas a donde están. Les ofrece si necesitan algo de lo que les lleva, si tienen alguna información para ti como profesional, algo que preguntarte, o tenemos muchos psicólogos que a veces también hacen como una labor de intervención psicológica en el propio terreno. Y aparte de eso, que lo hacen más entidades en Lisboa, en mi entidad se encargan del programa con Metadona para toda la ciudad. El programa de Metadona en bajo nivel de exigencia, que son tomas diarias y vigiladas, sobre todo para personas con bajos recursos, y en la mayoría de los casos son un muy alto porcentaje de personas sin hogar. Es un indicativo interesante para entender todo esto. Ya, ya, parece que el hecho del abuso o dependencia de las drogas y la marginalidad y la pobreza, eso está muy vinculado, ¿no? Sí, totalmente, sí. Se ve además en zonas como Coruña y Vigo, que Coruña es así más rica y turística, ¿no? Y no había, no ha habido una barbaridad de problema de heroína como ha habido en Vigo. Y en Vitoria hay Bilbao también, en Bilbao muchos problemas con las drogas, con la heroína y tal y cual, y sin embargo en Vitoria no, porque es de más pasta. Pero, bien, nunca está de más olvidar eso. No olvidarlo, ¿no? Así bromes bien un día, lo olvidas. En Portugal, en principios del 2000 o así, se dio un proceso como de despenalización de la posesión de drogas, ¿no? Al menos en parte. Sí. Y eso ha traído toda una serie de cambios, pero en concreto, ¿en qué consta ese cambio? ¿Qué cambios trajo? Bueno, la ley del 2001 despenalizó el consumo de sustancias, que no lo legalizó, que a veces también hay mucho... Nos creemos como que en Portugal es legal todo y que hay coffee shops y que es como... No, que alegales no es lo mismo que legal ni ilegal. Exactamente, y teniendo en cuenta que en Portugal partíamos de un contexto en el que el consumo era ilegal, las personas eran detenidas, incluso ingresadas en prisión, por haber sido pilladas en posesión de pequeñas cantidades o consumiendo. Esta ley lo que hizo fue despenalizar la posesión de cantidades menores o equivalentes a lo que se estipula 10 días de consumo, que varía dependiendo de la sustancia, siendo marihuana, creo que eran 25 gramos. Y en caso de cocaína, pues menos no me sé las cantidades exactamente. Ya, pero bueno. Y esto tampoco... Bueno, esto ha traído también aparejado la implantación de un sistema de atención a las drogodependencias que ya está siendo puesto en práctica desde antes de la ley por la necesidad que había, porque Portugal vivió en una situación crítica en cantidad de personas utilizadoras de drogas, había barrios, guetos, sobredosis, a pena luz del día, a diario, y por eso hubo una respuesta. De hecho, el médico que impulsó toda la reforma de las drogas en Portugal, que se llama Joe Bulao, en una entrevista que yo leí, decía, no pensemos en esto como una especie de revolución de clase de unos drogodependientes marginales consiguiendo sus derechos. La situación en Portugal era tal que era un problema transversal en toda la sociedad, incluso en el gabinete de ministros había personas con familiares que estaban afectadas por ello, y eso fue lo que permitió que algo tan, digamos, valiente o tan lanzado fuera llevado a cabo. Y tampoco, bueno, quiero decir que no se trata de una revolución cultural o psicodélica en Portugal que les hiciera ver las drogas como algo interesante, recreativo o valioso, sino que está muy vinculada a la mirada de la salud, pensando siempre en las personas dependientes, no es una aceptación de las sustancias como parte de nuestra vida a nivel histórico ni nada de eso. Y a nivel de delincuencia y así también, supongo que habrá tenido un impacto o no. Sí, sí. ¿Se ha reducido la delincuencia? Sí, se redujo la delincuencia, se ha reducido. Y en parte tengo que decir, antes hablábamos de la metadona, y es una de las, yo pienso, una de las razones por las que la metadona se impuso y quedó tan establecida finalmente es que quizás su mayor ventaja a nivel social es el control de las personas que ya no están resacando, ya no están con un síndrome de abstinencia que les impulsa a ir a atracar. Entonces eso lo redujo, bajó la peligrosidad social porque las personas que a diario estaban en una espiral de síndrome de abstinencia, conseguir dinero, gastarlo en consumo, colocarme y luego volver a tener el síndrome de abstinencia, bueno, frenaron esa ansia al tener este medicamento que tiene mucha controversia y tampoco vengo yo aquí a defender la metadona, pero diría que ha sido el mayor logro de la metadona, el control social. Sí, hombre, yo creo que la metadona también tiene unos cuantos ventajas, una de ellas es que es legal y entonces es barata y también te permite andar por ahí sin estar tan rayado con que te pueden meter un puro por ella, no está cortada, al menos, por lo menos si está cortada ves con que está cortada y eso, no te quepas situar en una situación de marginalidad del mismo tipo. ¿Tú crees que se puede decir que está totalmente despenalizada la posesión y el consumo de pequeñas cantidades de drogas en Portugal o sería un poco exagerado decirlo así? Bueno, sabes, cuando intento meterme en todo esto que ha sido la ley y el nuevo sistema de drogodependencias, normalmente lo primero que escuchas son las grandes declaraciones y los titulares que te lo ponen como blanco o negro, te ponen despenalización, lo que ocurre cuando una persona en Portugal es pillada con una cantidad inferior o equivalente a diez días de consumo, que es lo que está despenalizado, no el tráfico, en lugar de detenerte, bueno, eso sí, te retiran la sustancia, te la retiran, sí, sí, no te vas con ella, te la retiran y te envían a un comité, se llama la SICAD, en el que pues un, digamos, un comité compuesto por un psicólogo, un médico, un psiquiatra, un trabajador social, un abogado, es algo más o menos informal, no hablemos de un tribunal... Pero te preparan y montan ese maljante Cristo para ti solo. No, no, no viene en ambulancia el abogado y el... No, pero o sea, te pillan, te dicen, te hemos pillado con esto, vienes el día cuatro que tenemos ahí todo este gabinete de peña para ti. Sí. Tío, qué lujo. Tío, te quiero decir, vas allí y allí es donde ese tribunal evalúa si el consumo que tú estás haciendo es recreativo o si valoran que tienes una dependencia de la sustancia. No, no, es investigación. En caso, en caso de que sea un uso recreativo puede que haya una multa o puede que haya servicios a la comunidad, una multa pequeña, una multa administrativa y no queda, no lo quiero decir como que así, pero bueno, creo que es menos que en España. A ver, es que ya estaría bien, despenalización, que me haces pagar 60... Bueno, pero veamos de dónde venimos en todo esto, vamos a ver. Ya, ya, los unicelulares y todo eso, pero yo... Iban a la cárcel antes, hombre. Los seres unicelulares. Sí, sí, entonces cuando, si se valoran que tú eso ha sido recreativo, puede haber una pequeña sanción administrativa o servicios a la comunidad, que yo pienso que aquí en España no lo puedes, pienso que, no estoy tan al tanto del sistema español, pero pienso que aquí en España no lo puedes cambiar la sanción económica por trabajo y en el caso de que te identifiquen como una persona que presenta adicción, el consumo, la sustancia, te ofrecen la posibilidad de ir a una comunidad terapéutica o de ingresar en distintos programas que den atención a estas personas, como puede ser pues un gabinete terapéutico, programas de metadona. Pero te invitan, ¿no?, no te obligan. Puedes no ir, puedes no ir, pero en ese caso pienso que tienes que hacer una revisión periódica con un médico porque se trata también de un tema de salud pública, entonces en base a eso tienes que hacer revisiones, tienes que ir a visitar a un médico cada equis tiempo. Pero eso si te pillan tres veces, ¿no? Si te pillan, claro, si te pillan reiteradamente ya el consumo se da por hecho. También te pueden pillar a la primera vez y ya ver que tienes una adicción, ¿entiendes?, quiero decir. Pero yo soy un chavalín ahí que va por la calle, me para un madero y me dice, a ver, ¿qué llevas ahí? Y yo muy amablemente le digo, mira, llevo aquí unos porros, llevo aquí unas pastillas, llevo aquí esto, pero es para mí. Y él me dice, ya no es para ti, ahora es para mí, pero además, ¿te vas o además te voy a decir que te vas a venir a un cursillo de estos de cómo dejar las pastillas? No vas a un cursillo de cómo dejarlas, vas a una, al tribunal este médico psicológico y es más bien una conversación. Solo por fallarte un día. ¿Cómo? O sea, yo te pillo un día por la calle y ya me ponen ahí delante de un montón de peña. Pienso que el policía tiene una... puede decidir, en muchísimos casos, quiero decir, en muchísimos casos el propio policía no te envía a ninguna parte. Ah, se queda con eso y punto. Puede ocurrir eso. De todas maneras, tengo que decir que no te paran tanto como en España pienso. Siempre hay cosas que te dicen, ¿entiendes? No tengo el documento que lo ponga, pero los policías si quisieran, sabrían exactamente dónde ir a buscar a la gente que está consumiendo lo que está consumiendo, porros o lo que sea. La verdad es que no lo hacen. Ya no, es que si no te pueden, si no te pueden empapelar a que van. No. Se aburren. A ver, no... No quedan antecedentes tampoco. Entonces, por aquí. Eso es un buen punto. No quedan antecedentes. Entonces, ¿tú crees que se ha mejorado la salud de los consumidores en general allí? A ver, los datos dicen que sí. Y yo me lo creo. Sobre todo porque el hecho, aunque pueda parecer un poco estúpido lo del tribunal, de la SICA y todo esto, a veces no deja de ser una puerta de entrada a un sistema de salud al que muchas personas están totalmente desconectadas ya en su día a día. Y eso, al margen de que tú quieras dejarlo en los consumos, sí que repercute. Por ejemplo, los porcentajes de población con VIH han bajado considerablemente en estos años, desde que empezó la ley. Las sobredosis están muy por debajo, pienso, de la media europea. Sobredosis anuales, cuando antes era un drama demográfico. Y, por otro lado, ya te digo, el programa de metadona no es simplemente una toma diaria de metadona que te la suministen. Hay un médico y las personas que viven en la calle habitualmente suelen tener una dolencia a mayores que el médico puede consultar. Siempre es una orientación médica e incluso se hacen rastreos de tuberculosis, se hace tratamiento para tuberculosis. Los usuarios del programa de metadona dos veces al año se hacen las micros para ver si las tienen, al ser tan contagiosa y estar expuestos siendo personas sin hogar. Y, bueno, a nivel psicológico también, porque el tema de las drogodependencias en Portugal está muy vinculado a un tema médico. A veces prima más el tema médico que la parte psicológica y ya no te digo la social. Entonces, un psiquiatra, un psicólogo para diagnosticarte una esquizofrenia, etcétera, lo vas a tener a la mayor brevedad. En Holanda, por ejemplo, es legal el cannabis, ¿no? Y mucha gente dice que si se legalizasen las drogas pues que aumentaría mucho el consumo. Sin embargo, en Holanda se fuma mucho menos cannabis que en España o en Inglaterra. ¿Ha aumentado el consumo en Portugal desde que ha pasado? ¿Qué opinas tú en general de esto de legalizar las drogas en general? El consumo, cuando llevaba una década que no hacía más que aumentar, lo digo, no quiero columpiarme, pero pienso que no hacía más que aumentar. Las cifras son dramáticas. Se comentaron del Instituto Central de Portugal, pero yo pienso que ha bajado el consumo, según lo que dice todo el mundo. Aunque recientemente, tengo que decir, como pasa en España y en Estados Unidos, con heroína que está volviendo un montón, en Bouzas, aquí en la ciudad de Vigo, cuando hay una... Y por eso te hablo de las drogas tan vinculadas a la pobreza. Sí, sí. En cuanto hay crisis económica, situación económica jodida y heroína. Sí, sí, sí. Claro. Pues quitando este fenómeno que yo pienso que ha hecho aumentar de nuevo, la progresión de la ley es muy, vamos, la respalda totalmente. Y es una razón por la que se ha podido mantener, porque no ha sido una ley tampoco hecha con todas las garantías. Una decisión de despenalizar siempre va a ser muy vigilada. Y sobre el tema de legalizar las sustancias, yo pienso, desde luego estoy mucho más cercana a la legalización que a la prohibición. Pero yo a veces pienso, porque quiero ser prudente en esto, porque ya que estoy desde dentro no quiero decir grandes, no sé, frases como, legalizar las drogas, dicho así a lo bruto, a lo torpe, parece que no hay un proyecto detrás. Y yo pienso que hay muchas, muchas formas legales de regular el comercio y el consumo de sustancias, desde los más prohibitivos hasta los más liberales. Yo, si me preguntas, pienso que debería haber en el Mercadona, se puede decir nombres de marcas, pienso que no, en el supermercado se puede decir... Supermercadona. Se puede decir que en el Mercadona deberían vender cocaína o MDMA, pienso que no, pienso que no. A mí me interesa un sistema legal que hay, son las teorías del comercio pasivo. Es decir, cuando abres un mercado, luego es muy difícil cerrarlo, salga bien o salga mal. Entonces, porque entran los capitales, entran las inversiones, y luego un experimento que sale mal, ya se ha abierto un mercado, es difícil recular. En el caso del tabaco, el comercio pasivo, bueno, pues está totalmente descrito. Hay un monopolio por parte del Estado, altos impuestos, y no hay publicidad. Está prohibido hacer publicidad que incentiva el consumo de eso. Por eso también se intenta hacer con el alcohol en muchos otros lugares, y al final tenemos anuncios de alcohol, y el alcoholismo es una de las patologías adictivas más preocupantes a las que nos enfrentamos. No hay una metadona para alcohol, entonces, bueno, es un tema complicado. Desde luego pienso que, o sea, no estoy satisfecha con el modelo que tenemos actualmente en España. Pienso que debería ir claramente en dirección hacia una abertura, pero no de una forma tajante, ¿entiendes? Es como, y ahora lo abriremos y que se regule por sí mismo. Ya, no, eso tiene que ir de la mano de una educación al respecto, pero profunda. Claro. Mira, por ejemplo, me importa bastante más. Siempre oigo en el trabajo, ahora están hablando sobre la legalización del cannabis en Portugal, están debatiendo sobre eso. He oído de estudios con niños autistas, y el S.D. que mejora en, o estrés prostraumático y MDMA, son cosas que ya están más que dichas. Pienso que por ahí es muchísimo más interesante. Luego, que si el uso recreativo de todas las drogas debería ser legal, bueno, bueno, en principio no me parece mal, pero pienso que las personas que lo defienden deberían mojarse más en cómo hacerlo, ¿entiendes? Y no solo esloganes. Porque además van más en contra de su propio mensaje. Yo, siendo favorable a una regulación más, bueno, que permita más el consumo, que incluso pueda legalizar algunas cosas o así, a veces me encuentro más en desacuerdo con personas que opinan lo mismo que con personas del bando contrario, porque yo, bueno, tengo aquí un libro estupendo que no me han leído para la entrevista, que siempre lo leí, pero no me lo he releído ahora para la entrevista, y ¿te lo puedo pasar o no? No. Que ya, pues no te lo pases. Pero que habla de las comeduras de tarro que ha habido a lo largo de toda la historia para regular qué, en qué momento, cómo se hizo, qué salió mal. Yo dudo que muchas de las personas que ahora lo piden así tan bruscamente, se hayan parado a reflexionar sobre el cómo. ¿Qué resultado crees más interesante a raíz de estas medidas? Si crees que ya lo ha respondido, no tienes por qué volver a responderlo. Bueno, lo más interesante para mí es el paradigma de la reducción de daños, que es el que más resultados ha dado en todo el trabajo que se hace en drogodependencias, mucho más que los programas libres de drogas, que bueno. El paso que se ha dado en muchos sentidos en considerar a la persona que consume como un ciudadano de derecho, que tiene derecho a consumir con todos los conocimientos y con todas las garantías sanitarias posibles. Y todo lo que eso significa a nivel de reconocimiento hacia esas personas, como personas que pueden tener una iniciativa, que pueden y deben ser oídas, que pueden alzar reclamaciones. Por ejemplo, ahora el tema de las áreas de consumo. En breve Portugal va a empezar a abrir las suyas. Pues esas cosas me parecen... ¿Qué son las áreas de consumo? Salas de consumo. Salas de consumo. Las... Ah, para que la gente vaya a meterse. Sí. A mí me parece que el gran paso que se ha dado es la consideración del adicto como ciudadano de derechos, que no digo que Portugal en sí sea el epítome de eso, porque como digo, al estar tan medicalizado el sistema, de drogas muchas veces se paternaliza al usuario y no dejas de escapar de ese esquema de salud, paciente, entiendes, sino persona que lo hace porque ha tomado una decisión. Porque le ha llevado por ahí la vida. Claro. ¿Qué carencias más destacables ves en estas medidas que se han implantado en Portugal? Bueno, veo en el tema de la metadona, en el programa con metadona, veo que se van una cantidad brutal de recursos a la gestión de la metadona. Es una cosa que tienes que estar tomando todos los días, aumentando cantidades. Si faltas tres días, pues tienes que bajar en tanto porcentaje. Si te vas una semana a visitar a tu madre, no sé dónde, hay que ponerse en contacto con quien te puede distribuir la metadona allá. La metadona come muchísimo tiempo, que yo pienso que, humildemente, que a lo mejor podría ser mejor empleado en otras medidas para esta población con las que estamos. Y no estar tan a vueltas como el fármaco. Y bueno, el otro tema que ya le he dicho, que es este de considerarles pacientes enfermos, que me parece que si bien ya no les consideras unos viciosos, no deja de ser más pérfido. Porque no hay una autocrítica como sociedad. No te planteas qué modelo de sociedad estás invitando a que se genere. y que porque aumentan muchos tipos de adicciones, no solo sustancias. Y quizás es un debate más interesante al que nunca se llega porque, pues no sé, o porque el tema médico lo protagoniza todo, o porque no tenemos la madurez para afrontarlo de otra manera. Yo creo que mucha gente ni se lo plantea, la verdad. Sí, sí. ¿Creéis que la aplicación de esa medida ha sido básicamente una reflexión sobre cómo beneficiar al pueblo? ¿Ha habido algún tipo de gente que pudiera estar interesada en eso más allá que el propio beneficio del pueblo? Y si crees que es algo que beneficia al pueblo, que no come tantos recursos y que incluso puede hacer que se gasten menos recursos públicos en temas de seguridad y atender a gente con problemas de salud más graves? ¿Y por qué crees que no se hacen más países como España, por ejemplo? Bueno, la primera pregunta, o sea, si te he entendido bien, me estás preguntando si ha sido una medida honesta para mejorar las condiciones de la población y no que tuviera, pues, influencias, digamos, por ejemplo, de las farmacéuticas, ¿no? Yo eso es que nunca lo puedo saber. Normalmente me entero a posteriori en un documental de un iluminado que nos viene a explicar que nos han estado engañando, entonces, pues ya me enteraré. Yo en principio pienso que ha sido honestamente una medida, ¿no? Digo que no haya habido algún interés por el medio, pero no cambió la dirección de la medida. ¿Y por qué crees que no se aplica en otros países? ¿Es miedo? ¿Es conservadurismo? ¿Es... porque si se observa que es eficiente? Bueno, para empezar, porque en Portugal la situación, ya te digo, era... Vi las cifras el otro día, no sé si era como un 1% de la población en los años 90. Igual se me está yendo la pinza o se refería a un 1% de los jóvenes. No, se refería a más, yo pienso. Las cifras se dan totalmente de infarto y a todas las crisis sociales. Al principio de la entrevista al Joan Goulin, el médico este, que fue el que impuso la reforma, él mismo reconoce que como comunista no ve aquí ninguna reforma de ninguna revolución de clase, ninguna consecución de derechos para los más desfavorecidos. Ha sido algo que tenía que hacerse porque la situación era... desbordaba por todas partes. Y por otra parte, muchos de mis jefes y de personas con las que he trabajado me hablan de que, de una forma no oficial, muchas de las medidas que ahora están por ley, en funcionamiento, ya estaban siendo puestas en práctica porque los propios profesionales veían la urgencia que había en ello. Es decir, la ley en cierto sentido vino a reconocer unas prácticas que ya estaban siendo puestas en práctica. Bueno, claro, puestas en práctica y las prácticas. Y por otro lado, pues eso, que era el único camino. Y no sé si eso en parte es la razón y también porque, ya te digo, en Portugal estamos en una situación de ilegalidad, con arrestos y cárcel, que no es lo que tenemos en España en principio, ¿sabes? Sin querer yo defender para nada este sistema. Entonces pienso que cada país tiene que buscar sus propias fórmulas. ¿Y quieres añadir algo más en especial? No. Pues muchas gracias por haber venido a Andes Solo TV y haber aceptado esta entrevista. Tenía muchas ganas de poder entrevistarte respecto a este tema. Y un placer. Gracias. Espero haberlo hecho bien y no arrepentirme de aquí a tres años. Bueno, si de aquí a tres años, al menos mal, ¿eh? Ya.